¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! 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 ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor!